En la puerta del área, busca Benítez, viene en centro, no le pegó nada bien, termina respondiendo ahora, Colasso, viene Colasso y pasó, va Colasso, son 3 contra 3, sigue Colasso, Colasso, el arco, gol, 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 alasso, de Aldocebe arrancó el 9 desde su área y terminó en la otra con una gran definición a los 6 minutos de este primer tiempo por Colasso que pedazo de gol hiciste Aldocebe 1 defensor de 0 en Inglaterra le dicen box to box de área a área el 9 la sacó de su propia área la llevó, tenía pase a la izquierda tenía pase a la derecha ningún pase dijo armó el tiro, la puso contra el palo un golazo de colazo Aldocebe muerde fuerte en el arranque a los 5 una jugada solista un recital del 9 no lo cortaron, no hubo falta no hubo volumen